¿Qué es mi mundo sin ti? Si mis manos atabas a tus pies ¿Qué es mi mundo sin ti? Sin tu forma de hacer todo al revés ¿Qué es mi mundo sin ti? Ahora que sin dudarte dije adiós ¿Qué es mi mundo sin ti? Alejaré este abismo entre los dos Márchate y llora por mí Y has perdido tu oportunidad Me engañaste y ahora tendrás que sufrir Porque ya no quiero verte Ya no quiero verte Ya no quiero verte más Por mí te puedes ir al cuerno Más allá de tus mentiras Y tu falsa forma de amar Cocínate en tu propio infierno Sin mi amor Anda llora y a él Te trágate tu dolor ¿Qué es mi mundo sin ti? ¿Qué es mi mundo sin ti? Quiero pulso al desierto de tu amor ¿Qué es mi mundo sin ti? ¿Qué es mi mundo sin ti? El lugar donde fuiste el perdedor ¿Qué es mi mundo sin ti? Un jardín donde puedo respirar Es mi mundo sin ti Donde haya quien me amara de verdad Tuyo fue en mi corazón Ya no vengas a pedir perdón Tus mentiras ahora tendrás que pagar Porque ya no quiero verte Ya no quiero verte Ya no quiero verte más Por mí te puedes ir al cuerno Más allá de tus mentiras Y tu falsa forma de amar Cocínate en tu propio infierno Sin mi amor Anda llora y a él Te trágate tu dolor Por mí te puedes ir al cuerno Hoy me marcho de tu vida Para no volver nunca más Y si te encuentro Ni me acuerdo que te vi Por mí no cambio por nada Ahora mi mundo sin ti Es mi mundo sin ti Es mi mundo sin ti Es mi mundo sin ti Por mí te puedes ir al cuerno Más allá de tus mentiras Y tu falsa forma de amar Cocínate en tu propio infierno Sin mi amor Anda llora y a él Te trágate tu dolor Por mí te puedes ir al cuerno Por mí te puedes ir al cuerno Hoy me marcho de tu vida Para no volver nunca más Y si te encuentro Ni me acuerdo que te vi Por mí no cambio por nada Por mí no cambio por nada Ahora mi mundo sin ti Es mi mundo sin ti Por mí te puedes ir al cuerno Más allá de tus mentiras Y tu falsa forma de amar Cocínate en tu propio infierno Cocínate en tu propio infierno Cocínate en tu propio infierno Sin mi amor No me acuerdo que te vi Por mí te puedes ir al cuerno Por mí te puedes ir al cuerno Hoy me marcho de tu vida Para no volver nunca más Y si te encuentro Ni me acuerdo que te vi Porque no cambio por nada Ahora mi mundo sin ti Por mí te puedes ir al cuerno No